¡Ay, qué loco! ¿Qué me hace? Vete a ver si afuera. Si a esto te va a apoyar la copa, no hay que tenerlo. ¡Hay que darlo! ¡Qué haciéndolo! 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 Abres con la precisión de un muro Vientes como lo hacen los amantes Huyes a ti como los ladrones Verdas, mi alma hecha y lo es Cargada de ratones Frío, como un vendaval de nieve Lumbro, como las piedras de camión Vivo, casi más que los cantantes Tengo que tapar a la expediente Maldito, el día de que viviste 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!